Lucas acaba de despejar la cara de Sergio, en concreto los huesos propios de la nariz de Ramos. La jugada pasa desapercibida para el árbitro y su asistente. Padam pide penalti, Modric corner. Sergio se coge la nariz, acaba de comprender más o menos qué le pasa, e intenta limpiar la sangre de su mano. Está asustado y aturdido. Intenta incorporarse pero no escapar. La hemorragia es abundante. Llega el doctor. Sergio no soporta el dolor de la primera exploración. El galeno intenta bloquear la hemorragia con una toalla. No es posible. El colegiado ordena a Sergio que abandone el terreno de fuego. De la grada llegan gritos de ánimo. Ramos subvención. Llega la segunda exploración y el primer diagnóstico. Está rota. Está rota. El fisio prepara la crema cicatrizante. Todo lo que Sergio acierta a decir es cago en la... madre. Quiere volver ya al partido. Está otra vez dentro del partido. Pero el árbitro no lo deja regresar. Debe cambiarse la camiseta. Llega el regalo. Y ahora sí Sergio vuelve al centro de la defensa. Puede parecer que está bien. De hecho, segundos después intercepta su primer balón y se marea. Tanto que al intentar agacharse, está a punto de caerse. Está realmente mareado. El camino del túnel muestra por primera vez su indignación con este gesto al cuarto árbitro. Sobre la acción, en la que literalmente le partieron la cara, en su primera visita al Wanda.